La presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana ha pedido a los barrones del PP que no se sienten con Pedro Sánchez si no les llaman a todos juntos. Sánchez despreza también a las comunidades autónomas porque no las gobierna y por eso le pido algo a mis compañeros de partido. Yo le pido a los presidentes de las comunidades autónomas que no compren la estrategia de Sánchez y de su cómplice Montoro. ¿La reconocerán por ser la señora que de tanto aplaudir genera más energía eólica que todos los molinos de Aragón? Está cerca de él. Y mientras no haya una conferencia de presidentes, los presidentes autonómicos no podemos sentarnos ante esta política mezquina a negociar nada. No podemos hablar de terruños. Quieren comprar nuestro futuro unidos. Queridos compañeros, esto no va de dinero, va de España. Pacto de los barones del PP para no negociar bilateralmente con Sánchez. Cierran un acuerdo sobre un documento que presentarán mañana en la Cumbre Autonómica que celebran para responder al grupo catalán. El Frente Común incluye rechazar la negociación bilateral con Sánchez, quien pretende convocarles uno a uno para poner sordina a su negociación bilateral con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues parece ser que el ayuso lo ha conseguido. Hombre, es un movimiento totalmente lógico. Lo contrario, pues sería como dividir al Partido Popular. Pero ha sido posterior. Por eso hemos querido también compartir este vídeo. Primero la presidenta ha pedido a los barones y después han hecho este... No, cuidado, no. Es todo muy lógico desde nuestro punto de vista. Pero recordad que según Sánchez empezó a mover la cuestión del cupo catalán, no hubo una respuesta unitaria del Partido Popular. Es que de repente nos encontramos con gente del Partido Popular en Valencia que decía que yo también quiero. Bueno, es decir, o de otro lugar. Claro. Eso es así. El café para todos. Sí, en el fondo... 50 años después. No, claro, pero en lugar de entrar, como dice Isabel Díaz Ayuso, en la cuestión fundamental que es, digamos, el orden constitucional, lo que es España y cómo deben ser las cosas y cómo debemos actuar, los políticos de cara a nuestros representados, los ciudadanos, pues en lugar de eso estaban exactamente, vamos, dando pie a Sánchez de que hiciera este otro movimiento, diciendo que estos señores, si los cojo aparte, me los camelo, me los camelo. Sí, yo lo único que pienso es que si alguno de esos presidentes de comunidades autónomas del PP hubiera pasado por el aro, eso hubiera creado un conflicto interno tremendo, porque, bueno, pues seguiría los pasos un poco del PSOE, ¿no? Se quebraría esa idea de país. Pero bueno, como dices tú, hoy en día se puede explicar cualquier cosa, ¿no? Bueno, la otra cuestión es el predicamento que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso en este momento y a mí lo que me llega es que ha tenido que plantarse ella antes que Feijó, ¿no? O sea, ha sido ella la que ha hecho ese planteamiento, lo cual también indica que muchas veces Feijó está desaparecido y la que realmente lleva las riendas de la posición moral dentro del PP es ella.